ah grabando grabando gameplay bueno esto por nada estoy grabando un pequeño gameplay pero se escuche todo bien Y nada, tío, porque estaba mirando Ahí un mapita que me ha gustado bastante Y bueno, yo como que era Uno de serie antiguita que teníamos este Pero bueno, este ya el pobre Pues No voy a tener que borrar, tío Porque nos faltan cosas Bueno, el mapa, ¿no? Lo voy a quitar, me da igual, tío 43 horas por día Bueno, más sorprendió la cosa Este no lo voy a quitar, que este lo tengo yo ahí de guay Y bueno, estaba pensando en este mapita Ya que lo he quitado, pues ya voy a por este Que lo tenía instalado, lo he estado viendo y demás Este hace tiempo que estaba Para que eran actualizados Y bueno, es chiquitito Se puede usar maquinaria chiquitita, mediana Está guay, me gusta No es como el otro, pero bueno Voy a instalarlo Se queda en 91% esto ya Madre mía He estado viendo este Que trae 10 nuevos de estos Madre mía Trae tomates Zanahorias Cebollas, tío Qué guapo Este producto así son Y Y la precisión de farming también, tío Guau Pasa que es enorme Guau Y valen una pasta a los campos Pero bueno, un futurito Puede que el instale este Para O jugarlo con los colegas Qué rato Ahora si hacemos una multi Guapa también Es que quiero hacer una multi Pero no sé dónde, tío Si hacerla de fabriquitas O hacerlo de estos así Como este, por ejemplo Este es bastante grande Han puesto otra vez el Ghostface Valley No sé qué leche mona A ver, a unos No sé qué habrán puesto por aquí Este A ver, a 1, 1, 2, 0 Estará seguramente Precision farming support Al nuevo Ah, de nuevo crop textures Y fixe el nuevo visual books Vale Se produce a la precisión de farming Y el season también Entonces Tío, pues te me ha encantado A mi tío Te hice yo Un guapísimo Una Pero es que este es guapísimo Tío Este es muy guapo Tío Se puede pintar El barrito Ahí lo pone En el tercer No, en el 1, 2, 3 Bueno, a partir de welcome ¿No? Bueno, a partir de welcome Contáis un De estos 2, 3 El tercer apartado Digamos, ¿no? O como se diga eso Que pone aquí abajo Del todo Mud Mud Durring Rank Que se supone que es terreno Que pone pinta de barro Y cuando llueve Se hace barro Bueno, no te hunde niña Pero Pero está guapo, tío Lo he estado investigando un poquito No te hunde niña Pero bueno El coche cuando pasa El tractor Está guay Y miren No hace falta ahora al urinar Como hacía yo antes Bueno, vamos a ver Como hacía mi tacito Cuidado aquí en mi cronómetro Vamos a ver el tiempo que llevamos Más o menos Si está grabando esto Yo no sé Yo lo que hago después En vez de darle dos veces aquí Por lo que hago es darle una vez aquí Y guardar Guardar videoclip Vamos a ver aquí el cronómetro Pues voy viendo El tiempo que llevo Y ahora vamos por aquí Fresquito esto Y he borré Borré algo más Para instalar El mapa que es del americano Que he estado viéndolo también Me he instalado el camión Este que ha venido nuevo Muy chuli Está guapito Un simplecillo Pero está guapo Y esto para qué Cultivador De hecho Ah, para el deus Anda, anda, traélo Este me lo traigo yo, creo El trastor Es un arado, tío Cultivador, perdón Hola Voy a cultivar Toma ese arado Y bueno Me instalar Esta fallita Con un sespecito Que se ve todo guapo Ahí en el mapa Después cuando la pones Tú no te quedas tan guapas Bueno Por lo menos yo La pongo más o menos Medio bien Algunas veces Si me enrollo Tranquilamente Nada Tengo mis fabricitas Tío Que es que voy a hacer Uno de fabricitas De estos Que están guapos Esto estaría guapo Serlo con los colegas ¿Verdad? En multivalgo Dejando las fábricas Nada más Y O sea Cuando entraríamos en partida ¿No? Ahora lo veis Ahora lo vamos a ver No creeríamos Si eso Y eso ¿Qué tío? Todo eso No, ya hay dos para atrás Me he traído esos saquitos Que son de semillas Creo De saquitos Me traigo un montón También Me encantan De paleta Mía Y nos paremos Como palet vacío Reutilizable O no sé Esto es para encontrar Lo más fácil Los palet Pues hacer así Venís aquí Le dais a palet Yo lo tengo por aquí De allí A palet A palet Y aquí posad En todos los palet Mira Por ejemplo Esto no los tengo Podemos instalarlo Que también son guay Estos también son guapos Uy Estos no Venga No pesa nada No pesa nada Los palet Estos normalitos Bueno Para poner a menos Yo que sé Mira Esto que yo digo ¿Vale? Creo que son estos ¿No? ¿O no? ¿O no, tío? ¿Cuáles eran? No sé si eran eso Me traigo de los manures Estos están muy bien Aquí te vienen Estos y después Están los saquitos Aparte también ¿Vale? Después de comprar Tú el saquito Suelto Es que no sé ¿Cuál era? No Esto es para Este es para Este es para las papas Ahora Papas Oye Pues no sé Donde era Era como esto Así Que se podían Rellenar Estaba muy chulo No, ¿verdad? Bueno, ya lo buscaré Yo más tranquilamente Y bueno A ver Me salí para otra vez Yo del todo ¿No? Quería ir ayer Finna Para enseñaros A ver Bueno Lo que ha venido Más nuevecito Lo que ha venido Más nuevecillo Pues bueno Esto de aquí Otra 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 Esto de Esto viene Con semillas ¿No? Bueno Productos Pellet Pellet Como que pellet Uy, lo guapo Eso no Hostia, lo guapo Se ve Ah, para vender Tus cositas ahí ¿No? Anda, lo guapo Es, ¿no? Oye, mola un montón Ah, para los palesitos Oye, pues mola Pero no sé dónde están los pales Eso Me cago en las lechemones Bueno Todo esto lo que ha venido Más o menos Vale Estos días Han actualizado varias cosas También De por aquí De las fábricas También Bueno Vámonos A probar más pa' eso Que os lo voy a enseñar Y seguramente Acabamos serie Nuevecita Ya que he borrado Esa Porque Esa Estaba Ya Faltaban Cosas Y Es un puto Lío Tío Tampoco Teníamos Lo que pone Por aquí De momento Vale Lo voy a poner Bueno Bueno Si Lo voy a poner Por aquí Mismo Vale Y eso Lo borro Lo que sé Ya empezamos Cuando empezamos Ya Un directito O algo Guay Voy a empezar De Pues 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 Me ha encargado De granja Como siempre El mini Me gustó eso De que pinte Se pone de barrito Y encima Pisa Se mancha La ruedita Se hunde Un poquito La rueda Se ve un poco Feillo Pero Bueno Por lo menos El detallito Tío Está guapo Me ha gustado Enfintadito Que no No tiene que hararlo Ni nada Después vienen También Aparte Un montón De pinturitas Guapas De aceritas De acerado ¿No? De acerita verde Hay blanquita Muy guapa Vienen Muchas cosas chulas El mapita Es chiquitito Pero Está muy bien Son campitos Curiosos Normalitos Medianitos Hay Grandesillos Bueno Grandesillos No es Para tractores Pequeños Total Pero bueno Ya veremos Lo que Exito Aquí las fábricas Pero bueno Ya me he acostumbrado Llevo dos o tres días Ya haciéndolo Probando aquí Aquí las fábricas Esta Esta Y esta Y esta Ahora nos vamos A Nos vamos Vamos a ir a A A la P A la P De Pepe De Pepe Y de Paco Y de Pepi Por aquí Tiene que estar Lo de los cerditos Esto lo vamos a dejar Pues funciona todo guay Con season Y precisión También El season El sazony hill Que podemos Siempre Y por aquí Tendremos que quitar Esto Bueno Si un bizcochito Nos vamos a jugar El parmilitín Que la pega Nos comemos Un bizcocho A las 8 El mini Bluntío La verdad que Llevaba tiempo Este mapa Ese tiempo Ya No pasa que eran Actualizados Y bueno Ahí veis Como se verían Nuevas temporaditas En otoño Mola No voy a quitar Ni árboles Porque Cuando esté el otoñito Va a molar Los arbolitos O menos Que me moleste Y eso Pero Este pase Para enseñaros Para que veáis El mapita Y lo que trae Bueno Trae algo de producto Un productito nuevo No sé Si el producto Nuevo No sé Si no Metero en página De farming Página oficial De farming Y lo Lo leí Más tranquilamente Lo que yo leí Pero ahora No me acuerdo De lo que ponía Para barabar Para Biri 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 Estoy con el mando No me he puesto Ni de volante Lo tengo ahí Quitado Te voy a ir Ahí atrás En la camita Tira Lo tengo En la camita Tira Porque he estado Limpiando Por aquí un poco Bueno Vamos a ver Veme Se ver Me he puesto Nuevo Granja y encargado de granja vale pero yo que venía vaya y todo creo que venía mañana y todo por ahí ha empezado bueno ha empezado por un gameplay de 2000 horas vale iniciamos la primavera está aquí vale poder como que va bien bueno está en nueve días como este no lo guardaré vale bueno me ha pasado el cargado de granja pero te viene esto pero no es mío vale yo por ejemplo hago sí ahora y quiero pintar esto que no eres el dueño de este terreno no he comprado esto aunque viene eso vale viene todo esto para que es donde empieza la granjita si empieza nueva granjera te viene así también con los vehículos pero también no te viene con vehículos pero lo que sí me gustó es el de esto tío que es para semilla cal no y abono no no sé para qué pero está guapísimo tío me gustó bastante ahora pues tú es así y te viene aquí el mapita que vamos a hacer de siempre pues devolvemos esto devolvemos el prestamillo ese que siempre viene cuando empiezas a encargarlo de granja nos venimos aquí ponemos lo de esto esto y nos vamos a comprar la zonita esta vale que vale 61.000 papitas 41.440 después tenemos los campitos estos de aquí el campo 1 es súper gracioso es muy larguito está guapo la panadería está guapo la panadería está guapo la panadería está aquí y bueno el único producto que he visto yo es raro es el último de ahí tío que no sé qué le echemos a ver si lo vemos en este lado producto caña de azúcar mising fil qué coño mising filtipe en caras es grasa grasa eso es grasa que es grasa eso no era hierba o algo de eso pero es que sale como una hojita sensual a ver dónde lo venden ahí no podemos vender en garden setter en granja bueno el morido de granja garden setter en granja nada pero eso es que no sé qué producto será ese tío a ver perdóname es verde verde vaya ostras no hay ni uno no jaja no sé qué leche mona es eso tío bueno hay nada sembrado bueno colega ramo namifero álomo hierba caña de azúcar va a ver otra cosa funciona todo esto guay o wey vale composición de suelo y hierba vea agricultura de precisión a ver tenemos que ir al otro lado ya jaja vale pero funciona bien en base y ahora nos iríamos a este para verlo ya pero claro que tengo que coger y marcar terrenito con la maquinita sensual bueno me he comprado mi terrenito de aquí vale vale y ahora pues cogéis así y os venís aquí eh hola jaja la he comprado vale no la he comprado jiji pues yo digo como que no sale vale compramos 61 mil pavito vale y ahora veis ya sale las cositas de aquí menos las dos estas verdes no se pueden quitar pero bueno la única que voy a quitar va a ser el kelly que no se puede entrañar un plerillo uno más chuli aquí podemos quitar el silo de grano que no trae nada vale tan vacío este lo voy a dejar porque me ha gustado tío y este es agua por mí y este lo voy a quitar y este lo quitamos y ahora viene el vallado este vale que no lo voy a quitar jaja que es lo que me gusta del valladito veis por ejemplo ese árbol de ahí fuera y entonces aquí por ejemplo fuera también yo creo que los de aquí de mi zona van a ir todo fuera jaja aunque en otoño molaría ver todo esto así guapo tío pero claro ahí me molestaría porque ahí voy a poner yo mis cartelitos o mis farolas o lo que sea los de aquí de las vallas fuera todo para que se vea más bonito ¿no? y ahora como tengo yo también de estos de cora va a poner árboles también pues podría yo a mi gusto también mirar bajo los vallitos vale ya una carrera y uno de clase ¿no? ese es el clase tío hostia como mola esos clase tío que sí una avionerita bueno me emocionó bueno una vez que compramos la zona ¿vale? nos viene lo que lo que hay ahí ¿vale? lo que yo no sé si habrá más zonas por ahí yo como venía al principio ahí yo creo que la única zonita es esa ¿verdad? vale pues ostia pero nos va a vender a todo eso ¿no? jajaja no hombre a ver para nada el campo 1 vale 148 mil no está bien no están caros están bien son buenos campitos no bueno este 71 mil vale 70 mil 99 mil este 18 231 mil ahora campo 18 más este cacho de aquí yo no sé por qué pero bueno está yo lo veo muy bien de precio tío está guay y vienen así en BI que no o tú 36 mil pavos esto hola pero si eso eso es de piedra de ahí ¿no? jajaja en la zona esa de ahí ah no sé ahí aquí ya ¿no? piedras ya sé ¿eh? para comprar eso bueno esto podéis ir a vender la esto es las vallas ¿vale? estos son las vallas y todo esto se podría quitar también pero no lo voy a quitar y podríais quitar esto de aquí también ¿vale? estas cositas y se pueden comprar también tío está muy guapo o sea que después puedes poner tu esto aparte tú a tu gusto ¿vale? podríais quitar todos los árboles y ya poniendo esto más más cerrado mejor ¿no? porque está cerrado bien pero yo de aquí al al final de ahí ¿no? y aquí bueno está ya el esto aquí quita miedo este ¿vale? pero ve aquí nos podemos colar jajaja 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 esto ya podéis vender las vallitas y los de si después lo podéis comprar ustedes también pero yo voy a dejar para que se vea guapo no así el caminito y eso bueno os voy a enseñar vale aquí en toda la puerta acá el de este mira muy bien es normal desde toda la vida el barrito tierrita pero ese es normal ese no pasa nada este este tío es que mira como es que parece que está arado y que es una pasada tenemos ese después tenemos más cerquita pero ese no el que potente es el gordo ese después tenemos esto de hierbita al gustito al gustito más gordos más gordos y más tocino y esto sería hierba pelaguita esto es esa es esa gotita de piedrecita de barrito normal pero este no pasa nada vale todo de las losas sucias losas limpita con rajitas en algún lado van saliendo una rajita en algunos sitios después tenemos la piedra acá eso ya es para las montañitas tenemos este tenemos este está guapito tenemos el de hormigón normal el de hormigón así con con mijitas el de ladrillitos guapo tío y después tenemos un ladrillito rojo muy guapo también así que se salga por allí da igual por aquí pues yo lo pongo ahí más grande grande de esto aquí pum y pum va ahora esto siempre con dinerito que tenéis en pasta vale va a hacer todo esto porque esto vale dinerito como veis allí tiqui 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 yo lo pinto todo así bueno más o menos ya como guste a ustedes después cogeis con la del color este vamos a hacer una yo no sé si queréis hacer unos cabinitos o o queréis cambiar este al otro ya pum vale por aquí pum tiqui 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 el cabinito lo quiere rojo pues rojo este cabinito si no estuvieran los árboles pues no me molestaría está guapo esto porque se ve ahí como para los arbolitos y para cositas está guapo también bueno el barrito vale que es este de ahí lo voy a pintar un poco más de barro y el oro vale ya este no no a ver este voy a pintar así un poco todo vale bueno no tengo vehículo pero no os preocupéis que vamos a comprarnos el cochecillo mismo a ver nos vamos a comprar este guapo este me gusta más de los 60 hola como puede ser esto así porque hola pero también esto hay algún bot que falle ahí o algo ¿verdad? o el otro día me pasaba esto tío a ver vamos a ver una cosa a ver si podemos entrar aquí vale entra bien no hay fábricas tenemos esto es la tío vale 125.000 pavo tío mi madre entra bien ahí y aquí entra bien entra bien aquí entra bien allá o algo falla por ahí tío ayer lo que pasó eso ayer se veía bien tío que le hicimos una cera ni idea a ver igual tú ahora vale vea vamos a comprar el cochecito al comprarlo ya no pasa nada no se puede ver así vea lo voy a dejar no lo voy a poner así y la llanta así el color diseño así matriculación no se ve pero bueno compras aquí ya lo vemos a tú madre mía tío bueno no se puede ver la tienda bien borroso será un modo o algo tío también cierra eso a las nueve pero vamos podemos abrir y cerrar nosotros vale podemos cerrar pero a las nueve abre y cierra tío eso me mola pero oye no se que coño ha pasado algo hay otra por ahí que está la puertecita y demás yo me meto por ahí ya vamos por ejemplo el suelo este de la cerita no se ve como siempre se ve normalito no mira como hacer el escaloncito y todo está guapísimo además cuando llueve se convierte en barro pero claro no te hunde ni nada no te hundiera pero veis como va tío no se que está arado no se mueve el cochecito y todo y vamos manchando la rueda me encanta por aquí se limpia vale se limpia por la parte de ahí claro por la parte de aquí ya se limpia se limpia pero se quedan un poquillo ahí veis tiene como un guillaje pero tú sabes pero está guapo como me va a gustar de este más que eso que cuando llueve se convierte en barro dice pero o sea que no es esto que patine ni se hundan está guapo que se hundieran tío está no sé como se abre para acá está lo que se abre para acá por el cuadradito perfecto para no ponerte ahí como se han puesto en un momento tío las rueditas raras ya cuando llevo más tiempo puedo se ensuciar el cochecito ponemos un gancho a un carrito bueno yo quería enseñaros esto del barrito tío a ver voy a cambiar esto de los días a ver si llueve vamos a ponerlo a 6 no se ha puesto soleado todo ah sí ahora verá la vaca ya va ya 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 ui 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 a 24 días tío wow nada no no quiere yo nada cuando llueve se convierte en barro pero no sé yo a ver si lluviera tío a ver si a ver si lluviera venga vamos a cambiar aquí a 6 días nada no tenemos suerte tío no viene no viene está ahí la lluvia pero no al menos está más lejos bueno todavía lo probé y estaba lloviendo un poco bueno me llovió puse así a cambiar eso de la temporada y empezó a llover y se puso así como más oscurito tío pero no sé como se ve en algún sitio más oscuro está guapísima tía no sé que a las rodadas tampoco en total shine no es el eléctrico vale pero bueno mola a mí me ha gustado tío no sé si cogerlo para ya que quita la otra de serie de tractores antiguos tío y la maderita para vender la madera no tía con los guapos tío mira toda esta abrita como mola mira esto tío jaja es el tronquito al final el principio de jaja como mola lo aprovechan tía claro y para vender la maderita vender madera vendar mandara uy pues viste está ahí el leito de mi granja jaja sacado voy a hacer y limpiar la casetilla de mamones jaja bueno cartuletes pues nada yo era para enseñaros más que nada eso tío me encanta eso tío y después bueno podéis pintarla con la cerita y mira que guapa es jaja vamos y después de eso podéis vender los trocitos estos de los bordes y ya no hay bordes ya no hay nada jaja ya ni separación de nada ya podemos hacerlo todo guau al loco después lo puede comprar tú en aquí en decoración creo que están creo que están por aquí bueno tenemos nuestras aceritas estas están muy guay también ya va costando más dinero y después para ponerlo pues eso sí tiene como un escaloncito de allá para ir poniéndolo madre mía claro esto tendrían que poner algo mejor tío para poner estas cosas verdad que se encajaran o algo tío estaría más guay que un poco doblar pero bueno a ver vamos a probarla y y ahí tiene para brisa no entendido si no está lloviendo ahora vamos a cambiar para ver si tenemos suerte vamos a ponerlo al medio 24 días oye ese pedo de a pausa es solo 24 días esto sí que es real total 24 días chaval madre mía muere está ahí a ver vea y tiriti y esto lo borraré ya está bueno no sé tío ahora he borrado el otro ven vamos a hacer un poquito así este es más acerita acerita vaya pero en verdad es igual que la otra pero viene ya con su bordecito es más aceradito no digamos pero veis como la junte mucho y eso ya a mi es que me ha molado esto tío tengo la tela no tienes que estar arando ni ne y va muy bien o sea se ensucian las ruedas por todos lados donde esté esto porque ya se va quitando si te metes por aquí mucho tiempo olo bueno esto era para enseñaros eso no sé si pone este mapita de uy espérate lo que pone por aquí aunque lo veis pone este mapa de trastorcitos antiguitos normalito ya bueno antiguitos así mediano y empezamos con antiguitos y vamos evolucionando no sé no sé no sé está todo muy cerquita de de venta también está todo muy bueno de manera para tampoco a mí me ha molado tío no sé a ver no sé si no me voy a lograr el crevas y empiezo una nueva y ya está con todas las cositas que tengo ahora porque me faltaban cosas y demás ya lo he quitado así que bueno de aquí me voy a salir sin guardar directa así que de acá tú y yo espero que usted que el pleito ahora su vídeo este año no subí un gameplay madre mía a ver si salió bien la boca de la loca venga espero que os guste como siempre el bracito grande y nos vemos esta tarde directa hombre hoy ya hoy ya sí hoy el sábado me da igual no sé si es algo yo estoy hoy tranquilito no sé ya veremos si me encuentro con ganita tengo ganita pero bueno ya veremos lo que hacemos venga espero que os guste y si lo subo bien y si no pues no adiós cartuleritos cartuleritas de amores yo voy a guardar el gameplay mejor y si no pues no